Pues qué tal Sabando Chins Gamer, yo soy Dracón y me acompaña en este Rincón del Gamer, mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder? Pues qué tal Sabanda, aquí andamos, bienvenidos sean todos ustedes, yo soy Poder Latino y pues bueno, vamos a darle en este, este, su programa favorito, el Rincón del Gamer y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de, dices tú, que ya no hay creatividad en los, en el desarrollo de videojuegos puro remake que ya le faltan nuevos juegos, nuevas creaciones, ¿no? Yo digo que ese es el mercado hoy en día y es el punto de, del alza también de las ventas de videojuegos pero eso lo vamos a discutir más adelante en este Rincón del Gamer Muchachos, muchachos, aquí, iniciamos Pues bien chicos, vamos a hablar sobre los videojuegos que dice Poder, que ya nomás hay puro remake, mi querido Poder Pues sí, que ahora ya no hay nada ¿Cuál es tu argumento? Pues sí, que ya no hay nada, a ver, quiero que me lo digas ahorita Eh, pues dime qué pinche juego nuevo ha salido así chingón que la haya reventado Mira, el detalle es este Ajá Eh, antes, cuando estaba la guerra chingona de los videojuegos Y digo guerra chingona porque, pues obviamente estaban todas las desarrolladoras Omitiendo el tema de los, de las plataformas, ¿no? Las desarrolladoras de videojuegos tenían como que esa pinche batalla campal año tras año Y sacaban nuevos, nuevos juegos, nuevos juegos Eh, eh, a lo mejor, pues tenías ahí arrastrando una saga, pues ya la sacabas Pero aparte te, a lo mejor en esa misma compañía alguien más te sacaba un juego nuevo Con una buena historia, con un modo de juego, pues a lo mejor innovador, no sé Pero siempre había algo nuevo que probar Eh, y bueno, no solamente era un producto, sino eran varios videojuegos Hoy en día, ¿qué nos presentan? Pues simple y sencillamente el remake de esto, el remake del otro O sea, sobre lo mismo que ya hemos nosotros probado y jugado Obviamente con tecnología de antaño Eh, y ahorita, pues ya Ya nada más lo único que hacen es de que, pues, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a hacer remake, chinga su madre Actualizando la, la, la tecnología que se vea más chingón Este, y pues nada, ¿no? Ya, o sea, ¿dónde están los creativos Para desarrollar nuevos videojuegos Donde tú puedas innovar Y, bueno, no nosotros, sino Ellos puedan innovar y nosotros podamos probar Y decir, no mames, güey, esta nueva tecnología Ese nuevo modo de juego, o esto, o el otro Eh, esta historia, cabrón, se ve chingona O sea, ¿cuándo fue la última vez que viste un Alan White? ¿Cuándo fue la última vez que viste? Es más, hasta un tipo Gears, ¿no? O sea, un, un Un juego que haya sido innovador, ¿no? O sea, un Splinter Cell Que si bien no fue un juego Muy, muy, muy chingón Que lo haya reventado como otros Pero es un gran juego Con una gran historia Un Assassin's Creed Que también, pues, a lo mejor fue la copia barata De lo que, de Splinter Cell De lo que ya habíamos comentado Pero, pues, también, o sea Su modo de juego Y todo eso, pues, te daba como que Te atrapaba de cierta manera Su jugabilidad a mí me latía A pesar de que la historia, pues, sí Se veía muy, muy copiosa De otro lado Pero al final del día Tenías esa ventaja De probar una nueva modalidad O sea, es similar a esto Pero con, con otro argumento ¿No? Hoy en día ya, ya no Ya valió madres O sea Ya no hay nada bueno O tú crees que sí Hay algo nuevo Y bueno Es que casi todo está inventado Dijera que No hay nada bueno ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comentaste por ahí un par de argumentos que le pegaste precisamente en el clavo. Por ejemplo, en este último que comentas sobre el tema de que la old school está pagando. Sí, se está pegando ahí. ¿Por qué? Porque nosotros cuando éramos jóvenes, o sea, hace como dos años, pues llegamos a probar un chingo de juegos. ¿Y qué están haciendo? Bien lo dijiste, ¿no? Pues ya están agarrándose de ahí. Para decir, ah, bueno, estos cabrones ya crecieron y son quién sabe cuántas generaciones que pasaron por esos videojuegos. Y pues ahora, ay, perdón, ya crecieron. Ahora los pueden pagar, los pueden comprar y pues vamos a darles, ¿no? Ahí está la chuleta, dijeran. Pero, ok. Comentaste sobre el tema de que ya no hay dónde sacar algo para... Ajá, ok. Sí lo entiendo, pero ¿por qué basarte en algo que la está rompiendo de una creatividad externa como Naruto, ¿no? Como todos esos personajes que vemos en la televisión o en los mangas, todo eso. ¿Para qué agarrarte de ahí y tratar de sacar una lana? Yo te pregunto, ¿dónde sacaron Gears? O sea, yo creo que no fue una idea nativa, fue una idea global que dijeron de aquí jalamos, de acá jalamos. Precisamente un Resident, ¿por qué lo arrebentó tanto? Porque fue una gran idea. A lo mejor algo como Castlevania, que tiene una raíz que todos perfectamente sabemos, pero güey, ¿cómo la rompieron? Tomando de una idea ya hecha, prefabricada. Pero, ¿por qué no puedes hacer, por ejemplo, ahí tienes el caso de Metal Gear? Metal Gear a lo mejor, bueno, sé que no eras un fanático de esas entregas, pero fíjate que cuando escuchamos al Cholo hablar sobre su historia, fíjate, a mí sí me llamó la atención la historia. Y así como él me la platica, a mí por lo menos sí me creé de, hay que probarlo. No lo he jugado, pues sí me creé, parece una buena historia, fuera completamente la realidad, obviamente, pero pues la historia me llamó la atención, ¿por qué no probarlo? Ahí es donde se viene toda la creatividad, ¿de dónde sacaron un Metal Gear? A lo mejor sí viene algo de raíz, pero no fue pura idea, o sea, tuvieron que jalar más cosas. Eso es a lo que voy, no necesito solamente una sola, una matriz completa para poder generar algo. Sé creativo y jala de tus lados. Y es una gran historia, o sea, a mí sí, la historia sí me quedé de, cabrón, está bien, está bien buena. Claro, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del juego de Mega Man, que era muy bueno y fue muy famoso en el NES? Sí, sí, sí. Ajá, de ser. Quedó desaparecido por un momento, espacio-tiempo, y sus creadores, que ya no estaban en Nintendo, dijeron, pues vamos a hacerlo, pero ya no se puede llamar Mega Man, porque los derechos los tiene Nintendo. Entonces, el juego se llamaba Mighty, no sé qué, Mighty Night, no sé qué, Diablo 3, e hizo un Kickstarter para que todos los fans le cooperaran dinero. Pues le cooperaron, ganó buenas, tuvo buenas ganancias, hizo el juego, y cuando lanzó el juego fue una verdadera porquería, con un montón de fallos, errores, y todos los que aportaron la lana que hicieron su aporte quedaron defraudados. Entonces, también puedes ver esos casos, porque no siempre la nostalgia, el recrear juegos o el traer juegos joyitas en su momento para tratar de comprar la nostalgia, no siempre es funcional, ¿no? Bueno, ahorita estamos a expensas de que salga Dino Crisis en este año, esperamos, esperamos, no estamos diciendo que sea un hecho, pero todo apunta a que sí, y podemos decepcionarnos, eso es importante, podemos, sí corremos el grande riesgo de decepcionarnos. Ahora te pregunto, los chavos, ¿por qué jugarían un Dino Crisis? En aquella época, estaba más como que la pojera de las películas de Josie Pak, estaban como que surgiendo todo ese tipo de dinosaurios que estaban como que muy, no voy a decir que escondidos, pero muy como que en el olvido, no estaban siendo tan hypeados, y ahora sí, ¿no? Bueno, en la época que salió Dino Crisis, pues sí hype. También entiendo la parte que ya ahorita es muy volátil, y que a lo mejor lo que está vendiendo no les ayuda, por ejemplo, ahorita se me estaba ocurriendo, el tema que está vendiendo muchos el Battle Royale. Para bien o para mal, es algo que se está jugando muchísimo, y también, o sea, ya el modo historia ya pasó a segundo plano, todo el mundo quiere meterse inmediatamente a multijugador, todos, o sea, ya la historia me vale la madre. De Kikion, creo que fue el Barret, precisamente, que creo que hasta el último jugó la historia del Gear 5, me parece, o no recuerdo qué entrega, pero él primero llegó y se metió al multijugador. O sea, ya olvídate de la historia, de qué se trata sepa la madre, pero él ya andaba luego luego al multijugador. Entiendo también eso. Claro. Pero, o sea, lo que hoy en día los chavos ya es de que no, pues, o sea, la historia me vale la madre, la chaviza. Bien. 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 Están lanzando juegos asquerosos, hasta el 2023, que fue un año muy bueno para la industria de videojuegos y para los gamers, que disfrutamos buenos juegos, que se han lanzado muy buenos juegos, pero antes de eso, nos quejábamos de que si salía un juego al año, un juego triple A bueno al año, era mucho, era bastante. Claro, si salían dos, salíamos rayados. Y es lo que decíamos, y los juegos que salían, que hypeaban a todos, no sé, se me va a ocurrir un Assassin's Creed, que también te acuerdas que pegó, hypeó el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 20, el 30. Ya era un juego, se volvió un juego anual, y dijeron los de Ubisoft, bueno, espérense ya, este, también nosotros necesitamos descanso, y también ya era el juego con mayores bugs en la historia de los videojuegos, ¿no? Con mayores fallas, ¿por qué? Porque ya los daban el chance de dedicarse a hacerlo bien, de, ¿cómo se dice? De explorarlo, de revisarlo para ver si no hubiera fallas. No, ya nomás era sacar por sacar el juego, que era donde dijimos, pues, ¿saben qué? Y los culpables fueron la chaviza, que como dices, nomás era jugar por jugar, o sea, y les valía gorro, ¿no? Y los que nos quejábamos éramos nosotros de, espérame, güey, o sea, yo quiero disfrutar el juego, y no lo puedo disfrutar por este montón de fallas, ¿no? Le pasó a Nintendo, otro contexto similar, ya no tanto en videojuegos, pero sin el apartado del hardware, en la Nintendo Switch, ¿no? Las primeras consolas salieron bien chafonas del Joy-Con, que hasta tuvieron una demanda masiva en Europa, o sea, está cañón. Y en Estados Unidos también, si no mal recuerdo, o sea, somos culpables, al final de cuentas, de que no haya creatividad, de que no haya nuevos juegos, y de que nos den productos muy, muy, de muy mala calidad, porque nomás pagamos a los tontos, o sea, Ah, salió esto, lo pago y lo compro. ¿Qué te pareció? Como decía un güey, ¿no? Está bueno. Saludos, ya saben a quién. ¿Y qué te pareció este juego? Ah, está bueno. Ah, ¿qué te pareció? Está bueno. O sea, todo estaba bueno, güey. Y dices, pues, bueno, mames, no tienes objetividad. O sea, si te dicen empíñate, vas y te empinas y está bueno. No, o sea, entonces tenemos que entender ese apartado, chavos, de que tenemos que ser fieles, no a ninguna compañía, no a ninguna consola, no a ningún videojuego. Tenemos que ser fieles a nuestra billetera. O sea, valorar lo que nos cuesta comprarnos, aunque estén 10 pesitos de Game Pass, valorar esos 10 pesitos para un juego bien hecho. Esa es mi opinión. Y es por eso que estamos careciendo de esa falta de creatividad. Yo sé, entiendo que somos culpables todos, ¿no? Al final de cuentas todos estamos en la jugada. Creadores, diseñadores, ventas y consumidores. Porque si no hay quejas. No, sí, sí, pero sí, tienes razón, pero es extraño esto que voy a mencionar. ¿Por qué? Porque sí tienes razón en el aspecto de que los juegos ya no se valoran, ya no se disfrutan como antes, porque nosotros si éramos somos de disfrutar el juego, de dedicarle ese tiempo para el juego. O sea, es de que este tiempo que yo tengo me lo voy a aplicar en esto, en este videojuego. Esta hora, estas dos horas, esta tarde, este día. Hoy en día los chavos es de que no tengo nada que hacer, voy a pasar el rato aquí. O sea, es pasar tiempo, nada más, nada más. Y yo lo entiendo, y sí, tienes razón en ese aspecto de que, pues bueno, ya no piensan invertir tanto tiempo a historias o cosas, porque ya no son vendibles, ¿no? Tal cual. Ok, estoy de acuerdo, pero vaya, también hay que recordar que nosotros, la Ola School, que somos los que estamos consumiendo, que somos los que estamos comprando, también venimos de una escuela en la que disfrutamos esos juegos y queremos nuevas entregas con innovación, con, o sea, mándame algo chingón que me hype, güey. Y es por eso que la chaviza no la está aprovechando, entonces mándamela quien sí lo está pagando. Haz algo para los que sí estamos consumiendo y sí estamos pagando, sí estamos invirtiendo. Entonces ahí está así como que la balanza de ¿para dónde me voy? O sea, los entiendo también. Sí, sí, sí. ¿Invertir dinero y arriesgarlo a perderlo? ¿O me voy a lo segura? También entiendo el lado de esos cabrones de la desarrolladora que dicen, no, güey, pues vámonos al camino seguro, no me voy a meter a lodo porque no sé si voy a salir limpio, ¿no? O sea, lo entiendo también, pero yo creo que sí puedes atreverte a hacer, o sea, echarle un ojo. ¿Cómo puedo hacer eso? O sea, me ocurrió ahorita precisamente, que ya no lo mencioné con lo que mencionabas de Dino Crisis. Hazte un Battle Royale con una historia, lo que tú creabas, es más, si quieres ponle Jurassic World, compra los derechos, haz lo que tengas que hacer, mételos en una puta isla con dinosaurios en Battle Royale. Así como más o menos jugábamos Warzone con este, el Kong y el Godzilla, una dinámica similar, güey, con puro puto dinosaurio, que si no te rompe el equipo contrario, te rompe la mano, pinche tío, tira, no saben. Pero acuérdate que eso también fue parte de una marketing de Call of Duty, porque fue el lanzamiento de la película de Godzilla vs. Kong. Sí, sí, sí. En este caso, te iba a decir un juego que le pasó algo similar y fracasó, se me fue el nombre ahorita, ay, te lo iba a decir ahorita, pero no siempre es así poder, no siempre es la de vamos a copiar la temática, se me vino uno así, o sea, tan mal estuvo en la época de la pandemia, tan mal estuvimos en videojuegos, que se lanzó un boom Among Us, güey, un juego tan patético, tan crítico, que fue un boom, güey, hasta nosotros aquí en el canal lo jugábamos y teníamos montones de gente que querían jugar con nosotros Among Us. Eso nos divertimos, sí, pero la diversión no la hacía el juego, la hacíamos nosotros en el contexto de quiénes eran los villanos y quiénes eran los buenos, güey. Ese es el punto. Y hoy en día, dijiste un punto claro, ¿no? Y eso es como que para donde se está cargando más la balanza de, no, pues los que me están pagando, los que me están reclamando, los que están exigiendo, son los que les vamos a entregar buenos juegos, ¿no? Y se me fue el nombre, te iba a decir el juego, se me fue ahorita. Sí, te me recuerdo que alguien lanzaron un Battle Royale, con la temática, obviamente, del Battle Royale, que era relativamente conocido y valió verga, no, no, no pegó, pero sí, no recuerdo cuál fue, pero sí, llegó a pasar, pero ahora es una buena historia, yo creo que se la puedes pegar, o le pon algo. Ahí me acordé, salió un juego, no me acuerdo el nombre del juego, pero era de, precisamente de, de como tipo Jurassic, Jurassic. Ah, sí, 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 sí. No, 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 pero aquí ya estás metiéndote al rubro de construir como tipo, la caricatura de juego culero, pero te estás metiendo en ese tema, pero si lo metes en un Battle Royale, es lo que está pegando, yo creo que sí podría ser algo, algo coquetón, porque estás rompiéndote la madre con dinosaurios, y con equipos que también te quieren romper la madre a ti, y que también los héroes le quieren romper la madre a ellos, y a lo mejor vas ahí en chinga, y un par de dinosaurios están rompiendo la madre, y bueno, y déjalo todos, digamos por acá, y luego te empiezan a corretear, no sé güey, o sea, puedes hacer algo así, cabrón, y se me ocurrió, ahorita se me salió de la manga, ahora imagínate, dedícale tiempo a desarrollar este proceso, que ahorita en segundos saqué, a ver, dale, Inmortals, Inmortals Combat, no, ok, no, ah, ese es un modelo de un carro de, no, tampoco, pero Roboco ya fue, el señor de los anillos, híjole, creo que, mira, el señor de los anillos, creo que tiene, no, tampoco me enteré, pero sí tiene un reto muy cabrón, porque el que sí estuvo muy cabrón, fue el que jugamos en, para que le dieran vuelta, para que ahorita le den vuelta a ese, sí está cabrón, pero bueno, me suena, me suena, me suena, me suena, uno último, que parezca, pues, Legacy, Hogwarts, ahí está con esos, yo creo que con esos tenemos, podemos mencionar más, los únicos juegos que sí me habían pegado, para la chaviza, para la chaviza, que yo creo que se han sido buenos, decentemente, son los de Spider-Man, y Spider-Man, este, Miles Morales, Miles Morales, un que no sea ni tan reciente, ni tan acá, que ahorita me acordé, se me hizo, la historia está, no es lo mejor, a lo mejor no te hago tan cabrón, pero, está como para probarse, mínimo está para probarse, güey, pero ya es un juego viejo, estamos hablando de juegos, que se lanzaron, al menos en el 2023, pero, también, o sea, es a lo que voy, es una historia, que tampoco no es tan viejo, bueno, es un juego de la old school, así que dijeras, puta madre, venimos de, o si, se está pegando, no, pero es un juego, pero es un juego sin pena ni gloria, güey, o sea, o sea, si lo juegas así, un poquito de tiempo, lo puedes mejorar, o sea, es a lo que voy, o sea, si buscas donde, aquí tenemos, ya hecho, tú vamos a buscar la manera de mejorar, pero bueno, yo creo que, al final del día, sí, que tratan, y también entiendo, el pelo, ajá, también el pelo de la pandemia, que a muchas empresas las dejó, muy cortos en presupuesto, muy débiles, exactamente, entiendo que quieren caminar, andar, por incursionar, por caminos seguros, no, no arriesgar, quiero creer que, a partir de este año 2024, que estamos empezándolo, en adelante, pues ya sea, sea para mejorar, haya bonanza en videojuegos, sí, haya, ya tuvimos el año anterior, el año, un buen paso, el año anterior, un buen juego, un buen juego, un buen año en videojuegos, un buen paso, un buen avance, probadita, de lo que puede haber, en los próximos, que también habría que hablar, que también hay que hablar, y discutir, sobre lo que está haciendo, Microsoft, en la compra de todas las compañías, de videojuegos, porque no sabemos, ya se confirmó, la compra de, pero bueno, Activision, perdón, entonces, no sabemos si es para, y no para mal, porque tendríamos que comentar, ese punto, pero vamos a despedirnos, que parece, mi cuido poder, pues bien chicos, este fue el rincón del gamer, estuvo conmigo, mi queridísimo, poder latino, gracias poder, pues bien manita, yo soy poder latino, y pues bueno, gracias por llegar, a este punto, de esta emisión, y si te gustó, pues simple y sencillamente, haz todo lo que nos va a decir, el hombrecito de acá, y si no, pues ya sabes, ya te las sábanas papito, mándanos todo tu hate, tus comentarios, tu valemadrismo, lo que tú quieras, al correo, cállase el hocico, arroba tus cremitas punto com, y pues bueno, nos vemos en la siguiente, yo soy Dracón, recuerda suscribirte, darle like, activar la campana de certificaciones, para que uno nos dé like, a la hora de jugar, y yo me despido, sin antes decirte, felices, felices juegos, bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos.